Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde se puede estudiar ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Dentro de nuestras emociones primarias, que son la felicidad, la tristeza y el enojo, muchos estudios dicen que esta última, el enojo, es la más difícil de controlar y la más difícil de manejar. Y si esto lo llevamos a un terreno de la imagen pública, en el momento que no podemos controlar esta desagradable emoción, que es estar molestos, la ira, el enojo, generalmente lo que hacemos es reaccionar, tanto físicamente, pero también actitudinalmente, quiere decir, físicamente, los gestos que hacemos, los ojos pequeños, enseñar los dientes, ponernos colorados, pero actitudinalmente, gritarle a las personas, azotar puertas, hacer desplantes, afectan muchísimo nuestra imagen pública. Trae beneficios, y eso lo tenemos que dejar muy en claro. Los beneficios son que todos esos gestos y acciones son como una válvula de escape que nos liberan y nos pueden dar sosiego. Y otros que son todavía más interesantes. Te comparto que hay unos estudios de la Universidad de California y también de la Universidad de Griffin, en Australia, se ponen en conjunto estas dos universidades y sacaron un estudio llamado de las ventajas funcionales que provoca la apariencia de ira. Quiere decir, esas formas de que se te ve el rostro o hacer volúmenes y cambios de nuestra voz, nos trae grandes beneficios en momentos de negociación, debate o intimidación. Bueno, dentro de estos ejercicios ponían a personas a ver a cuál de ellos les generarías más respeto, con cuál de ellos no te meterías, con cuáles de ellos te atreverías a decirles que no. Y ponían al mismo individuo con todo el gesto de ira y ponían a otra persona con gestos de amabilidad y resulta que da ciertos grados de poder. Entonces, por eso es que ante cualquier situación, por más tonta que sea, ejemplo, una persona se te cierra en el tráfico, vas manejando, lo primero que tu cuerpo hace al sentirte tú violentado de por qué lo hiciste, o estás en el banco y alguien se mete en la cola, ¿no? Lo primero que tú vas a hacer es que hagas un gesto de molestia y si la persona te ve, provoques, ¿no? Y esto lo que hace es generar conflictos. Ahora, hay muchos casos por los cuales es muy válido enojarse. ¿Por qué te puedes enojar? Pues porque te mienten, por deslealtades, porque alguien te agrede. En la oficina, en casa, te puede pasar muchísimas cosas que hacen que te enojes. Y ahora, hay veces que ese enojo es sano manifestarlo. Pero el cómo manifestarlo es algo de lo que vamos a hablar aquí y sobre todo, cómo hacer para controlar esto que es extremadamente complejo, que es la ira. Por lo tanto, primero te voy a dar tres recomendaciones puntuales de cómo controlar el enojo. La primera de ellas es la más vieja de todas y es time out, tiempo fuera. Cuando tú empiezas a sentir ese calorcito, estás en una reunión, en una junta, estás con tu pareja y empiezas a sentir la sensación de que vas a posiblemente perder el control o a reaccionar más, lo mejor que puedes hacer es contacto visual hacia otro lado, salirte e irte a otra habitación. El tiempo fuera es el famoso cuenta hasta 10 que hubo muchas campañas en México y en otros países en los cuales te permite respirar, que junto con la respiración y el tiempo hace que te puedas controlar. ¿Por qué respirar? Porque cuando te enojas, liberas mucha adrenalina y la adrenalina roba niveles de oxígeno y por eso es que te alteras tanto. Por lo tanto, un tiempo fuera. Y si estás hasta en una discusión de pareja, el irte, tú puedes decir, oye, pero es que es muy desagradable. Desagradable es cuando te vas ofendiendo y cierras la puerta. Cuando tú simplemente dices, mira, no es momento y te vas. Y ya cuando estás tranquilo, regresas a dialogar, es lo primero, el tiempo fuera. Oye, Álvaro, pero si no puedo retirarme porque estoy en esa junta, porque como dices, es un altercado en el tráfico o en la cola del banco, algo pasó, algo te dijeron que no te parece, no puedes retirarte, que es lo segundo que tendrías que hacer. La segunda recomendación se llama el cara de piedra, stone face. El cara de piedra es que en el momento que tú te enojas, lo que haces es, haces los ojos pequeños, normalmente pones duro o sacas las venas del cuello, tensas el cuello, la parte superior, sacas el pecho, esas posiciones alfa que se conocen, y normalmente levantas el mentón, que es el principal reto de cuando le echas bronca a alguien, y elevarás tu tono de voz. Entonces, el cara de piedra resulta que es hacerlo opuesto, es bajar el mentón, tratar de poder templar todas nuestras expresiones, y de esa forma puedes expresar que estás molesto, al grado que quiero que sepas que también te va a funcionar si lo unes con otra técnica que Chris Boss en su libro de negociación le llama utilizar la voz del locutor de programa nocturno. En vez de gritar, y esto por ejemplo puede ser desde mamá o papá con los hijos de ¿cuántas veces les he dicho que se metan a bañar? que no sé quién es porque estás enojado, si haces todo lo contrario, y es el stone face, el cara de piedra, y lo que haces es hablar extremadamente bajo, por eso se llama de locutor de radio nocturno, les acabo de decir ya dos veces que se vayan a bañar. La reacción que se provoca es mucho más fuerte que si te pones a gritar y a discutir. Esa entonces sería la segunda. Primero, tiempo fuera. Segundo, cara de piedra. Y la tercera, se le conoce como el santo Job. En la Biblia está la historia de Job, que tenía todo y en una apuesta, vea qué cruel historia, ahorita que lo pienso, una apuesta entre Dios y el diablo de que Job era muy piadoso, o más bien era muy leal a Dios, porque tenía todo, abundancia, una familia, muchas riquezas, y Dios le empieza a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, y él seguía dándole gracias a Dios. Esta historia no se trata de otra cosa o técnica de minimizar las cosas. Muchos libros, por ejemplo, Goleman en inteligencia emocional, el doctor Ruiz en los cuatro acuerdos, todos dicen el de sé difícil de insultar y no te tomes las cosas personales. Se te mete una persona en el tráfico o en la cola del banco y hasta lo puedes tomar con sarcasmo de ¡Ay, mira, don Fregón, bienvenido al banco! No lo dices, lo dice tu mente. O no, hombre, si es que con ese cochesazo tienes que ir así de rápido y entiendo por qué tienes prioridades y tus ventajas en la vida. Esos son tus diálogos internos de minimizas, ¿no? La persona en la oficina que critica tu apariencia y que tú le quieres responder también criticando por algo de tu ropa o yo qué sé, tú nada más con que hagas ¡Ay, sí, sí, está muy fea mi ropa! En tu mente es otra forma de poder controlar el enojo. Ahora, ya que llevamos estas tres técnicas, tiempo fuera, cara de piedra o santo hoff minimizador, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Porque no estoy diciendo de que te quedes callado y te tragues tu enojo, sino que ya una vez que pasaron los efectos que son los difíciles de controlar, o sea, lo que es difícil de controlar es todo lo que le pasa a nuestro cuerpo, ya una vez que tu cuerpo liberó todas estas sustancias de adrenalinas, cortisoles, utilizas la asertividad, ya hemos hablado de ese tema, revisa los videos de asertividad, pero es tan sencillo como después, en otro momento y contexto, decirle a ese compañero, compañera, oye, el comentario que hiciste el otro día, la verdad no me gustó, me incomodó en frente de los demás y quiero decirte que me molesté, ¿ok? Eso es lo que tendrías que hacer, ya una vez que pasó el momento del enojo, regresas a casa y le dices, mira, me retiré porque en ese momento se iba a poner desagradable la discusión, pero no me gustó la forma en la que me dijiste esto y ahora, y es cuando empiezas a dialogar ya en otro estado de ánimo. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx, allí encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Pública, presenciales y a distancia a todos los niveles, encuentras los libros que van a ser el mejor complemento de estos temas y también encuentras la liga en nuestras redes sociales, mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias!